Continuamos en Cátedra Médica, hoy es jueves 24 de marzo del año 2022 y aquí la salud merece respeto desde Moca cerrando sobre el escritorio del doctor Nelson Rodríguez Monegro. Nelson, el debate se enciende en el Congreso Nacional y esto por el comentario que hacíamos hace un segundo, la Fundación Justicia y Transparencia, pues ha canalizado a través del senador de María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yeh, una pieza, una propuesta de ley que busca la eliminación de las ARS y de las AFP. ¿Qué opinión te merece a esta iniciativa? Mira, las ARS y las AFP... Veo que bajaste el tono, siento que bajaste el tono, siento que ahí como que te apretaste. ¿Qué pasó? Si él le dio más duro a los guardias, ¿y ahora? ¿Qué pasa? Óyeme, lo importante no es cómo comienza, sino cómo termina. Bueno, vamos a ver, ¿qué piensas de esto? Óyeme, es que el sistema de seguridad social que se ha estructurado en República Dominicana es un sistema que lo único que busca es producir una acumulación de capital para la oligarquía económica de este país. No tienen por finalidad mejorar las condiciones de vida de la persona. La seguridad social implica el derecho al buen vivir de la gente. Y en un momento, en el 2001, cuando eso se aprobó, se hablaba de que era la legislación más importante en toda la historia de la vida republicana en este país, que iba a significar el puntal de desarrollo en término integral de las personas. Los resultados no han sido así. Ahora, a veces quieren tirarle la toalla cuando quieren comparar a lo que tenemos hoy y lo que teníamos antes, que era el Instituto Dominicano de Seguridad Social, el cual era sumamente ineficiente, era muy limitado en el ámbito de las pensiones y también en el ámbito de la salud, que solamente cubría, aparte del titular, en las mujeres y los niños, el embarazo y la atención del niño en el primer mes de nacimiento. Eso era lo que teníamos. Y que había una población de alrededor del 9% de la población económicamente activa, que era la que tenía algún tipo de seguro en la República Dominicana. Si nosotros cogemos esos números y ponemos lo que tenemos hoy, evidentemente que ha habido un avance. Ahora, ¿el avance que hemos tenido se corresponde con el estadio de desarrollo económico de la República Dominicana? Evidentemente que no, porque se ha priorizado la mercantilización de la salud. Y en el ámbito de las pensiones, pues, asegurarle capital a esas entidades económicas. Sí, sí, pero tú me estás mareando en eso. Por lo banco. Ahora, es necesario, o cuando uno ve entonces los beneficios que cada año tienen las ARS y las AFP, entonces, tú dices, pero ven acá, ¿se corresponde proporcionalmente ese beneficio económico con lo que está recibiendo la población en el ámbito de pensiones o de atención a la salud? Evidentemente que no. ¿Por qué? Porque son entidades con fines de lucro. Y a mí me parece que en esos ámbitos no deben haber instituciones que operen con fines de lucro. ¿Son indispensables las intermediaciones en la salud y en el tema de pensiones? Yo creo que no. Yo también entiendo que no. Que no tienen. Entonces, yo estoy de acuerdo en que, primero, aquí solamente debe haber una ARS, que es el SENASA. El SENASA, que es una entidad sin fines de lucro. Y que si tiene excedente, debe revertirlo sobre el propio sistema para ampliar la cobertura de salud en todos los ámbitos. Entonces, ¿por qué no tener solamente el SENASA, que ha demostrado que está en capacidad? Otra propuesta que yo veo, porque hay cuatro proyectos de reforma, está el tema de que todos los empleados públicos pasen al régimen contributivo del SENASA. Pero para eso no hay que legislar, porque la que tenemos hoy lo dice. Incluso hay una jurisprudencia donde la Suprema Corte de Justicia falló a favor. Ya dictaminó que eso era así. Pero ¿qué resulta? Que nunca se ha aplicado eso. Nunca se ha aplicado. Y eso está en la ley. Entonces, lo primero que hay que hacer es modificar. ¿Cuáles artículos de la ley no se han aplicado o se han modificado de forma administrativa en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, donde se ponen de acuerdo, pero ese acuerdo, la más de la vez, favorece a los representantes del sector empleador, que son los que manejan eso. Otro tema de modificación es lo que tiene que ver con el veto. No debe haber nadie que no sea el gobierno dominicano y que se supone el garante de todos y todas para tener la capacidad de vetar. Pero no es posible que el sector empleador y el sector sindical también tengan la capacidad de veto en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Y te lo dice una persona que duró tres años peleando ahí. Ahí se hace lo que dicen los representantes del sector empresarial. Eso hay que eliminarlo. Nelson, antes de concluir tu comentario, no te has referido a la AFP. Te referiste a la ARS. ¿Y cuál pudieras hacer la AFP? Lo primero es... Es el mismo paquete. ¿Qué mecanismo? Eso todavía es peor. Eso todavía es peor, lo de la AFP. Perdón, Amaury. Con la ARS, tú dijiste cuál pudiera ser la alternativa a Senasa. Entonces, informarle al público cuál pudiera ser la alternativa con las AFP, las administradoras del fondo de pensiones. Yo pienso, yo pienso que aquí se ha priorizado o se eliminó prácticamente o queda para los empleados públicos el sistema de reparto. Es decir, que es un sistema donde todo el que aporta, digamos, lleva dinero a un fondo común y que posteriormente a ti te sale una pensión de ahí, la cual da más brega que el diablo, porque la madre a veces el Estado no guarda esos recursos, sino que lo utiliza en muchísimas cosas y después resulta que Hacienda, que es la que tiene que aportar el dinero del presupuesto para cubrir las pensiones de los servidores públicos que entren en cumplimiento de las condiciones para tener su pensión, no la tienen. Por otro lado, hay un sistema obligatorio a nivel privado que es el tema de la capitalización individual. Que es un fraude. Entonces que resulta que cuando uno mira los beneficios que tienen las AFP con el manejo solamente por la administración de esos fondos y que no es... Mira, en el caso de las ARS, tienen que tener un equipo técnico, tienen que formar una estructura para dar respuesta, tienen que invertir. En el caso de las AFP no pasa nada. Simple y llanamente la tesorería le pasa digitalmente los recursos y se los deposita a los bancos. Cientos de miles de millones tenemos. Y esos bancos hacen gestión para colocarlo. La mayoría de su dinero está en el Banco Central. Muy poca inversión en áreas productivas. Pero ¿qué es lo que llama la atención? ¿Cómo engañan al pueblo dominicano? Bueno, inicialmente la gente de las AFP tenían un 30%. La ley decía que podía llegar así a un 30%. Como es beneficio para ello, inmediatamente aplicaron el 30% de lo que generaban los intereses. De modo que de lo que generaban en intereses esos fondos colocados donde fuera, por administrarlos se ganaban un 30%. Ahora, ¿qué ocurrió? Que luego por el ruido que generó eso, lo bajaron a 25%. Pero luego apareció una fórmula mágica y lo bajaron al 1.75% y eso a través creo de 10 años iba a llegar a 0.75%. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquellos eran de la ganancia y este 1.75% es el monto que está acumulado ahí. Generen o no generen beneficio. Bueno, ellos tienen su dinero. Ahora bien, ¿qué ha destapado el problema ahora? Ustedes vieron lo que ocurrió, que le han decontado de todas las cuentas individuales a los afiliados a la Seguridad Social, le han decontado miles de pesos que se convierten en miles de millones de pesos. ¿Cuál es el argumento? El argumento ha sido la apreciación del peso dominicano en un 4%. Como eso hay que llevarlo, de acuerdo a lo que ellos dicen, aunque son inversiones en dólares, hay que ver la expresión en pesos. Si tú haces ese proceso, el número de pesos evidentemente que es menor. Y eso ha sido el motivo para ellos quitarle de la cuenta ese dinero. Ahora, ¿qué resulta? Estamos hablando que es de la ganancia. Entonces, una cosa es la reducción de la ganancia y otra cosa es la pérdida del capital. Así es lo que ellos han hecho. Le han quitado capital. Como ha habido una protesta masiva, han tenido que contratar a expertos económicos para que le busquen la vuelta a eso. Y ayer ustedes vieron un, ¿cómo se llama? Una cuestión pública. Una manifestación, sí, sí. Mira, Nelson. Una explicación pública. Ahora lo que salen es que eso simple y llanamente es una acción desde el punto de vista contable, pero que en la realidad no ha disminuido nada, porque eso es pirotecnia desde el punto de vista contable. Ajá, pero cuando el peso se despreciaba, que como consecuencia las inversiones en dólares tenían más peso, ellos nunca hicieron un comunicado o generaron un excedente en peso producto de la devaluación del peso. La apreciación del peso en todo este tiempo es de cuatro puntos y pico, pero la depreciación acumulada es de un 18%. Definitivamente, Nelson, que la personería de tanto de las ARS como de las AFP representan motivo de un análisis y probablemente lo que más convenga en la República Dominicana es justamente su desaparición, tal como plantea esta pieza. Y nosotros entendemos que la población, que es el objeto y el sujeto específicamente... Escúchame, Nelson. Oye, esa pieza hay que analizarla. Hay cuatro propuestas. Sí, hay cuatro propuestas, pero en la zona... Pero espérate, espérate, espérate. Hay propuestas ahí que vienen del sector empleador. Hay que tener cuidado con eso, de qué es lo que realmente quieren. Ahora sí tenemos que estar claros de que nosotros no podemos sustituir lo que tenemos hoy por lo que teníamos antes. Definitivamente, Nelson Rodríguez Monegro, desde Moca. Hoy nos hemos extendido, pero bueno, los temas que estaban sobre el escritorio definitivamente que lo merecían. Nelson, muchas gracias por tu tiempo, por tus acertados análisis. Y mañana será otro día, Nelson. Lo sigo por radio. Bueno, gracias. Gracias. Desde Moca, el doctor Nelson Rodríguez Monegro en Cátedra Médica. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. Cada día usted tiene una cita con los principales profesionales de la salud y la información que necesita para una vida saludable. La Cátedra Médica, bajo la dirección y el liderazgo del doctor Amaury García. La Cátedra Médica, de lunes a viernes de 10 y 30 de la mañana, 12 del mediodía, por Rumba 98.5. La Cátedra Médica, porque la salud merece respeto. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. Cada 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis. Esto con la finalidad de concientizar a la población sobre las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas de esta enfermedad y también para intensificar los esfuerzos para acabar con esta epidemia mundial. La fecha conmemora el día en que el doctor Robert Koch anunció que había descubierto la bacteria que causa la tuberculosis en el año 1882, lo que abrió el camino hacia el diagnóstico y la cura de esta enfermedad. La tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más mortales del mundo. Cada día más de 4,000 personas pierden la vida a causa de tuberculosis y cerca de 3,000 enferman de esta enfermedad prevenible y curable. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. El cerebro humano y el sistema nervioso tienen caminos que solo conocen los que le dan cráneo. En la Cátedra Médica, recorremos los caminos del cerebro. Continuamos, continuamos en Cátedra Médica. Hoy conversamos sobre trastornos adictivos y los caminos del cerebro, pues nos conducen a la neurología, a la psicología, a la psiquiatría, a la neurocirugía, a la neuropsicología. O sea, cuántas disciplinas podemos nosotros encontrar en los caminos del cerebro. Justamente hoy tenemos al doctor Larry Gómez, quien es psiquiatra, psicólogo clínico y él tiene entrenamiento en psico-oncología. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tanto profesor de grado para los que están estudiando medicina como para aquellos que ya se graduaron y quieren ser psiquiatra. O sea, que está vinculado también con el posgrado. Muy buenos días, doctor Larry Gómez. Muy buenos días a la licenciada Lizania Salcedo, al doctor Roberto Lafontaña, al doctor Juan Monegro, al señor Monegro, doctor Monegro. Nelson Rodríguez Monegro. Nelson Rodríguez Monegro. Y a mi directo amigo, el doctor Amaury García Silverio. Bueno, muchas gracias. Para mí siempre es un placer estar por aquí visitándolo. Gracias, doctor Gómez, Larry Gómez. A nosotros nos llena de mucho, mucho, mucho placer que usted esté entre nosotros como un invitado habitual, parte de los talentos que contamos acá en Cátedra Médica. Hablar de trastornos adictivos, hablar de adicciones, nos abre el apetito a nosotros a hacer muchas preguntas. Y yo creo que lo primero es definir qué es una adicción, que cuando hablamos de adicción, ¿de qué estamos hablando? La nueva definición del problema de las adicciones se define como una enfermedad neuroconductual, un patrón comportamental disfuncional que tiene aspectos obsesivos y compulsivos. ¿Cómo es eso? ¿Obsesivo qué significa? Obsesivo es un pensamiento recurrente, el cual la persona no puede separarse de ese pensamiento y tiene que ir paso a la acción, o sea, hacer la compulsión para liberarse de ese pensamiento. Ok, por ejemplo, yo, a mí se me ocurre, hay personas, por ejemplo, que son extremos, tienen un accionar con el tema del orden, del cuidado, y siempre están pensando que las cosas están desordenadas y siempre viven organizando. O sea, esa conducta obsesiva compulsiva la llevamos entonces a una práctica tanto en consumo como en acción, en el caso de los trastornos adictivos. En el marco de las adicciones, el paciente con este problema, con esta enfermedad, sobre todo tiene esa idea de consumir, luego de eso entonces se libera de esa ansiedad que le genera el consumo y maneja la culpa. Esa es la dinámica, el pensamiento, deseo de consumir. Entre, ah, quiero consumir y no quiero consumir. Consumo, me tranquilizo y luego manejo la culpa. Me siento culpable. Me siento culpable. Esa sería como la ruta... No pude frenar la enfermedad. Entonces, Larry, ese sería el círculo. En ese sentido... Y eso, por eso, le agregaron en este momento, el DCM-5, le agregó como obsesivo y compulsivo. Tengo el dinero, pienso en la sustancia, voy y la compro, la consumo, y luego manejo la culpa. Esa es la situación. Larry, me viene un inquietud, me viene un inquietud para confirmar o denegar la situación. Entonces, se puede decir que el amor es una adicción. Yo tengo, yo pienso, ¿verdad?, en el ser que amo y tengo que obligatoriamente generar una compulsión de verla. Y a veces, después que la veo, lo que me sale es una culpa. Se puede considerar eso. El problema es que las adicciones tienen una consecuencia generalmente que deteriora la escala global de funcionamiento de la persona. Si usted tiene un amor que es totalmente irracional, y ustedes mencionaron un caso lamentable de la doctora que fue agredida en una clínica, y yo pensé de una vez en el problema, trastorno delirante de tipo erotomaníaco. Trastorno delirante de tipo erotomaníaco. Explique eso, doctora. Erotomaníaco. Quiero hacer una... Eroto viene de erotismo, ¿no? Breve precisión en ese sentido. Es una persona de inferior jerarquía, enamorada de una persona de mayor jerarquía, pero que la otra persona no sabe ni siquiera que él tiene esos sentimientos. Es un amor platónico. El amor platónico es más aspiracional y casi inalcanzable. Pero me refiero, en este caso, es por ejemplo el guardián del hospital que gana 6 mil pesos, que se enamora de la doctora. Es posible, pero no es real. No hay posibilidad en términos real. Es un asunto de que, mira, cada vez que sale la doctora, ella me saluda con mucho agrado. Yo entiendo que ella está enamorada de mí. Exacto. Entonces, de ahí viene la violencia, de ahí viene la persecución, de ahí viene la obsesión con esa persona. Y puede derivarse, porque incluso se decía que la persona merodeaba frecuentemente la clínica con intenciones de enamoramiento y de decirle piropos, entre otras cosas. Y eso generó la violencia en la doctora. Ya. Entonces, cuando nosotros... Es una aversión. Exacto. Está vinculada al erotomaníaco. Al erotomaníaco. Entonces, cuando nosotros hablamos... Es un delirio, en realidad. Es un delirio. Es un trastorno delirante. Sí, es un trastorno delirante. Porque no es que sea imposible, pero es poco frecuente que una doctora se fije en una persona que no tiene una igualdad en términos... Socio-económico. Socio-económico, académico, aspiracional. Suena fuerte, pero la realidad es esa. La realidad es esa que la gente, pues, habitualmente se ayunta en la misma proporción de su escala social. Esa es la realidad. Cuando hablamos entonces de las adicciones, hablas de una ideación de tipo obsesivo. Estoy obsesionado con consumir alcohol. Yo quiero tomarme una cerveza, yo quiero tomarme unos tragos de whisky, quiero tomarme unos tragos de tequila. Y luego entonces, procedo de forma recurrente a esta... Esa ideación la llevo a la práctica. ¿Cuántos y cuáles tipos de adicciones existen, doctor Larry Gómez? Hay adicciones biológicas que tienen que ver con la sustancia, el consumo de sustancia y hay adicciones psicológicas. A ver. Las adicciones psicológicas, tenemos ahí el juego patológico, por ejemplo, la pornografía, la adicción al móvil, al celular. ¿Se considera ya una adicción? Ya se considera una adicción. De hecho, hay algunos estudiantes de la universidad que yo les he retirado su móvil por una evaluación, una presentación, lo que sea. Y entonces hacen un cuadro de angustia, de ansiedad. ¿Qué? Eso se evidencia. Y se habla también, por ejemplo, como factor predisponente de una persona que tenga el trastorno de déficit de atención, se dice que un 25% de posibilidades de adicción tiene en la vida adulta. ¿Ah, sí? Un 25%. Un 25%. Todos esos niños que tienen problemas de déficit de atención, hay la posibilidad de que sean adictos en el futuro. Entonces, adelante, Cristina. Entonces, doctor, sí, justamente la dirección de lo que indicaba en esta última explicación que daba, cuando hablamos de adicciones, la gente regularmente piensa en consumo, consumo de alcohol, consumo de drogas, y quizás el que yo esté muy pendiente al celular, o en el caso de los niños, al uso de la tablet, al uso de videojuegos, no lo considera una adicción, entonces nos gustaría que detallara un poquito más sobre esto, para que la audiencia pueda educarse al respecto. En relación a eso va a depender del mal funcionamiento que tenga la persona. Yo le puedo citar un caso de un joven en Corea del Sur que duró dos días jugando videojuegos. ¿Dos días? Dos días. Y en ese tiempo se comió una pierna de cerdo. Una pierna de cerdo. Mientras jugaba para no. Mientras jugaba. Y eso le provocó la muerte. La sobrealimentación, el sedentarismo y el exceso de juego. Falta de sueño. La falta de sueño también, que se considera un estrés permanente, la falta de sueño. Sí, causante de triglicemia. Entonces, ese estímulo permanente a ese cerebro, recibiendo esos flashes, esas imágenes, en videojuegos, pudo degenerar que a ese joven de 22 años le diera un infarto, concomitantemente con el consumo excesivo de alimentos. El tema, por ejemplo, hoy, vamos a ver lo que opina la gente, lo que pregunta la gente. Adelante, buenas, cátedra médica. Hola. Sí, diga. Buenos días. Ah, sí, por favor, yo quería ver, porque en la universidad estoy buscando un récord en otro para la hija mía. No entendimos. Está perdido, está perdido. Entonces, Larry, desde el punto de vista del impacto que tienen, tú decías que habían adicciones biológicas y habían adicciones psicológicas, ¿no? Sí. Entonces, dentro de las biológicas, ¿podemos enumerar rápidamente? Rápidamente. Tenemos drogas depresoras, tenemos drogas excitadoras y drogas alucinógenas. Entonces, el alcohol entra en ese paquete. En la droga depresora. En las depresoras. Entonces, las psicológicas. La cocaína en las drogas excitadoras. Exacto, pero a fin de cuentas, el capítulo de drogas. Y entre las psicológicas tendríamos... Tenemos ahí los juegos patológicos, que aquí tenemos más de 100.000 bancas de apuestas. Entonces, las personas que juegan loterías de manera compulsiva, de manera diaria, se consideran adictas al juego. Adictos al juego. Se llaman ludópatas. La ludopatía, eso es correcto. Ludopatía. Entonces, ¿qué otras adicciones tenemos entre las psicólogicas? Tenemos la pornografía. La adicción... Un alto porcentaje de personas que tienen móviles, se habla de hasta de un 40% de los jóvenes entre 20 y 30 años, bajan pornografías. Y entonces, eso sería entonces el segundo grupo, ¿no? Sí. ¿Y cuáles otros ejemplos podríamos poner de las psicológicas? Adicciones psicológicas. No, y la adicción a los casinos, por ejemplo. Que entra también entre las ludopatías. Los casinos que entra en el marco de la ludopatía también. El tema religioso. Entra en un... O sea, ¿se puede hablar de adicciones en el caso de los religiosos? ¿O esto no se enmarca en...? No, esto no se enmarca en lo que tiene que ver con una adicción. Ok. Más bien, tiene que ver con el dogma que tenga cada uno. Porque, por ejemplo, la mayoría de las adicciones se trata la parte espiritual, aunque no la parte religiosa necesariamente. Entonces, uno de los principios, los doce pasos, por ejemplo, la espiritualidad. Señor, sin ti yo no puedo superar esta enfermedad. Es uno de los principios. Entonces, la espiritualidad es fundamental. Fíjense que no menciono la religiosidad. Porque la espiritualidad se considera como la protección del ser. Ok. En términos de la persona y en términos de las consecuencias. Volviendo, Larry, al tema de los niños y los adolescentes. ¿En qué grupo de esas dos etapas de la vida es más frecuente las adicciones? Incluso vemos gente, parejas, por ejemplo, jóvenes casados recientemente que por problemas de juego, pues hasta se divorcian. Pero entre niños y jóvenes, perdón, niños y adolescentes, ¿dónde es más frecuente las adicciones? La mayoría de las adicciones se inician en la adolescencia. Ok. De los 13 a los 19 años en promedio. ¿Por qué? Porque el cerebro no ha crecido en términos de los aspectos conductuales que necesita. Es un cerebro inmaduro. Es un cerebro todavía que está aprendiendo, que no es adulto, pero tampoco es un niño. Está en términos medios. Y entonces, ahí es que tiene mayor vulnerabilidad. Fíjense, por ejemplo, que los adolescentes están buscando aceptación. Sí. Presión de grupo, aceptación. Y si le hacen bullying, pues lo presionan todavía más. Además, hay algunas marcas que son dirigidas a los adolescentes porque demandan, no, no, si no es de tal marca, yo no lo voy a usar. Y eso es por presión de grupo. Sin embargo, el adulto dice, no, no, esta es la camisa que me gustó, pues yo la compré. De manera que el adolescente que tiene mayor vulnerabilidad en cuanto a las adicciones. Un cerebro inmaduro, un cerebro demandante, un cerebro rebelde, que está buscando aceptación y que tiene la autoestima baja en muchos casos, y que tiene rasgos en su personalidad dependiente, pues lo hace vulnerable a que incurra en adicciones y tiene el precedente, si tiene el precedente de uso de celular de manera recurrente y compulsiva, entonces ya el paso a la adicción biológica no está muy lejos. Entonces, en esa misma línea, ¿cuáles otros elementos podemos señalar como causas de estos trastornos adictivos? Usted hablaba, por ejemplo, en el caso de los niños que tienen el déficit de atención, pueden derivar en la adultez a las adicciones. Y en el caso de los adolescentes, los problemas de estima, el tema de encajar en los grupos, ¿qué otras cosas podríamos señalar? La familia disfuncional, eso es fundamental. Una familia disfuncional donde no haya una comunicación adecuada, donde no haya una confianza con los hijos, donde haya cierto distanciamiento, donde haya marginalidad y donde haya mucha premiación permanente sin enseñar el valor de las cosas a los hijos, lo hace vulnerable a caer en adicciones. Yo tengo desde el año 2004 trabajando con adictos y le puedo decir que el 95% de los adictos que yo he visto son personas donde los padres lo gratificaban permanentemente. Y no le enseñaban el valor de las cosas. Yo recibí, por ejemplo, una persona que tenía un hijo de 18 años, entró a una universidad X y esa persona le ponía toda la semana 50 mil pesos a un joven de 18 años. Entonces, inmediatamente comenzó a salir con el grupo, comenzó a tomar alcohol, comenzó a ir a playa y no sabía el valor del dinero. Y yo le pregunté, ¿y por qué usted hace eso? Porque él no sabe el valor del dinero. Las cosas se consiguen sobre la base de sacrificio, de esfuerzo. Hay que enseñarle el valor de las cosas. Entonces, como una forma de atenuar algunas deficiencias que tenía el padre, lo gratificaba permanentemente. Ahí el joven incurrió en delincuencia, hubo un homicidio, está preso a 30 años. Entonces, las consecuencias al final son... Las consecuencias al final del consumo de drogas, de la familia disfuncional, de la falta de comunicación, lo hizo que tuviera esa consecuencia lamentable. Hoy estamos hablando con el doctor Larry Gómez sobre trastornos adictivos. Es momento de hacer una breve pausa, pero en breve vamos a regresar con más información. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.